Y es ahí, ¿cierto? Sí. Ahí acá no se pueden hacer reacciones como en Zoom. No. Para la primera actividad vamos a escribir la respuesta en nuestro cuaderno y la vamos a enfocar en la cámara. Por ejemplo, así. Más cerca, más cerca. Ahí, un poquito más abajo. Ahí, ahí, ahí se ve. Esa es la dinámica de la primera actividad. Así que, en base a la pregunta, ustedes deben escoger una alternativa y deben activar sus cámaras y escribir su respuesta en el cuaderno. Y luego enfocarla. Así que vamos a ver qué dice la primera actividad. Vamos, comienza la tutoría. Ponlo en pantalla grande, Bastián. Porque se ve chiquitito. Ponlo en modo de presentación, ahí. La primera actividad, hay una escala aquí con diferentes reacciones, ¿cierto? De un animal. Y la primera pregunta es, ¿cómo amaneciste hoy luego de las elecciones del fin de semana? Las elecciones de los constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores. Entonces, yo amanecí número 6. Ay, nosotros igual lo escribimos antes. Sí. Escriban su número y vayan poniéndolo en la pantalla. Y acá viene el 19. A ver, la Giselle. 5, dice la Giselle. Está como... Con los ojitos para abajo. ¿4 hay alguien ahí, la Denise? Está en 4. Patricio era comentando la respuesta. Igual estoy en un nivel 4. Yo estoy en un nivel 6. ¿Estoy en 6? Por la importancia de estas elecciones. Primera vez en la historia de Chile que nos da la posibilidad de optar por una nueva constitución y elegir a quiénes las van a escribir. Así que es un acontecimiento importante en nuestra historia. Histórico. Además, es la primera constitución paritaria del mundo. Y al final terminó con un número mayor de mujeres que de hombres. Así que eso también es un triunfo súper importante. Es un hito a nivel mundial, pero importantísimo. A nivel de la historia de Chile también, así que... Ah, lo voy a cambiar, voy a poner 9. Ah, me emocioné. Sí, creo que también 9. Ahí cerré mi 4 y me puse el 9. Parece que es para el otro lado, ¿no? Sí. Yo no puedo ver. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre las elecciones de este fin de semana? ¿Qué sensación tuvo? ¿Fueron a votar? ¿No pudieron ni ir a votar? Acá en Quilicura está en la escoba. Sí. Por las elecciones de la alcaldía, ¿cierto? Sí, aún no se sabe quién de los dos salió. Hay uno que está llorando. ¿En serio? ¿Hay como un empate o hubo como una descoordinación? Dicen que hay robos de votos. Ah, qué intenso. Se está cuestionando, yo también soy de Quilicura, y se están cuestionando las votaciones sobre los alcaldes. Porque es todo muy parejo entre la alcaldesa Boadía o Oscar Saldaña. ¡Chuta! Hay que seguir ahí el pulso para ver en qué termina eso. Sí. Nos comentan en el chat en qué termina, porque yo no soy de Quilicura. Quilicura en el chat cuando hay algún resultado. ¿Hay alguien más que quiera comentar sobre este proceso? Que, como dijimos con la profesora Pati, es un proceso bastante histórico que vivimos, tuvimos la oportunidad de vivir. ¿No hay más reacciones? ¿Algún comentario? No hay manitas levantadas. Pasemos a la siguiente nomás, porque tenemos otra escala. Otra escala. Bien, la segunda. En esta escala de pinturas célebres. Podemos ver varias pinturas acá, con diferentes reacciones igual. ¿Cómo te han parecido las clases? Las clases que hemos enviado a través de la plataforma Google Forms. Las tres primeras. Vayan a anotar. La Denise, seis, dice la Denise. El Gabriel tiene un cinco. Ya hay como, es como muy interesante. Es el cinco igual. Bueno, como que la Mona Lisa es media como... La Isel también tiene un cinco. La Romina está por ahí. Es la María Inés. No sé si pueden activar sus cámaras. Sería interesante que todos y todas participen de estas actividades, que preparamos con mucho cariño. Yo en la U igual era... Yo en la U igual era... Yo en la U igual era... Yo en la U igual era muy seis, todo el rato. Siempre. Todo el tiempo. Yo en algunos ramos podría haber sido tres. Porque lo pasé mal. Oye, la María Inés, activo la cámara. María Inés, ¿tú cómo te han parecido las clases? ¿Qué numerito de pintura? ¿Estás silenciada, María Inés? No entiendo qué es lo que significan los números de pintura. Ya, porque las pinturas tienen una expresión en la cara. La expresión en la cara. Entonces la pregunta es, ¿cómo te han parecido las clases? Entonces tienes que elegir un número que represente a esa pregunta. Que represente cómo tú te has sentido con las clases. Alguien quiere... El dos, dice. El dos. Alguien quiere dar algún comentario, cómo se ha sentido con las clases, la han gustado, la han encontrado difíciles, la han encontrado aburrida. Cómo para que nosotros podamos recibir alguna apreciación suya y tenerlo en consideración para las próximas clases. A mí me gustan las tres materias que me faltan, lo que es inglés, ciencia y matemáticas. Pero me cuesta mucho aprenderla. Hay que tratar de hacerse el tiempo para estudiar también. Es difícil como también volver a repasar. Y esa es una idea como de estas tutorías. Porque si tienes algunas dudas con respecto a esas materias, aproveches de llevarlas a esas tutorías para que los profesores te puedan resolver esas dudas. ¿Algún otro comentario sobre las clases de historia que hemos realizado en las tres primeras? Yo la encuentro una clase seria. ¿Seria? Es que cuesta entender muy bien lo que es historia. Yo creo que para poder entender bien historia hay que hacerse una idea del panorama y después ir viendo cómo se van relacionando cada una de esas cosas. Ahora, el tema es que en las examinaciones generalmente se preguntan por fecha. Entonces ahí se puede hacer un poco más complejo. Marínez, ¿te puedes silenciar? O a ver, déjame ver si es que... No, yo no puedo. Gracias, porque me escucho como doble, como que me llega ahí. Mira, hay una guagua ahí. Ay, el Bastián no lo puede ver. No, no puedo ver nada. Ay, el Gabriel está acompañado. Me ve. Pasemos a la siguiente, para que no nos atracemos tanto, porque tenemos que ver un montón de cosas. En la escala de Bob Esponja, ¿qué tan confiado te sientes con lo que has aprendido durante estas tres primeras clases del periodo lectivo 2021? ¿Cómo se han sentido? ¿Pueden escribir el número en el chat? Igual, si es que no pueden activar la cámara. Sí, lo importante es que participen. Esto igual nos sirve a nosotros como equipo para ir tanteando terreno y ver si es que necesitan reforzar en algo o si es que necesitamos modificar las actividades. Bien, ¿cuáles son las reacciones? A ver, en el chat, si es que hay algo. No hay nada en el chat. Vamos, chiquillos, que esta es la última actividad que tenemos hoy. ¿Sienten que han aprendido algo con las tutorías? ¿O tienen que reforzar algo más? ¿O se les ha hecho muy difícil? Ocho dice Denise. Cinco dice el Gabriel. Han tomado atención ambos estudiantes, entonces. Les ha gustado por lo menos. Seis dice Giselle. Ahí como muy equilibrada. Equilibrada. Hemos tenido buena reacción hasta el momento, entonces. Sí, igual recuerden que en las tutorías, o sea, en los formularios pasados, al final nosotros les ponemos una mini encuesta. Entonces cualquier cosa que ustedes necesiten, pueden anotarla ahí. Ya es un espacio para que en el fondo nosotros estemos en contacto con ustedes. Sí, y también tienen que aprovechar el espacio de WhatsApp. Cuando tengan alguna duda, también pueden preguntar por ahí a mí o a la profesora Patti. Ah, y le estuvimos dejando unos mensajes en los formularios y muy poca gente captó esos mensajes. Eso, hay que hacer mención en eso, porque para el ramo de historia y lenguaje y todo lo que tenga que ver con letras, es muy importante siempre leer las instrucciones y leer bien lo que se preguntan. Yemilet, ¿te puedes silenciar, por favor? Muy bien, todo listo. A desayunar. Hay que se escucha como un teléfono de fondo. Se escucha como una tele brandida. Sí. El Borja, el Borja. Yemilet, ¿te puedes silenciar? Al tiro, esperan. Yo no la puedo silenciar, no sé si está alabero por ahí. Ahí sí, muchas gracias. Bien, entonces, cerramos con esta actividad, ¿cierto, Patti? Sí, pero espérate, lleguemos a esta parte, porque estabas diciendo que es súper importante leer y leer comprensivamente. Entonces, nosotros dejamos mensajes en la parte de las instrucciones y nos dimos cuenta que si los mensajes no nos llegaban era porque ustedes no están leyendo las instrucciones, ¿ya? Entonces, si bien a lo mejor no va a haber una información tan relevante como la información que va a estar en el formulario, sí es necesario que ustedes se vayan generando el hábito de leer por completo los textos, ¿ya? Entonces, para no asustarlos, no es una información como de materia. Ya nosotros les pusimos, de hecho, se los voy a tirar nomás. En el formulario número 2 les pedimos que dejaran un emoji, un arcoiris, en el chat. Y muy poca gente captó ese mensaje. Y en el formulario número 3, pues si es que alguno no lo ha hecho acá, también había otra instrucción en las instrucciones que era escribir la palabra libro en el WhatsApp. Entonces, atentos con eso porque vamos a seguir viendo cómo están recepcionando los formularios. Exacto. Y esto les servirá para rendir de mejor manera sus exámenes, sobre todo, bueno, en todas las materias que tienen que rendir, pero también para la vida en general, para la cotidianidad. Al momento de ustedes que tengan que firmar algún papel importante, algún contrato de trabajo, cualquier cosa que requiera una lectura, siempre tienen que leer todo y comprender lo que están leyendo. Eso es importante para el aprendizaje de las materias, como también para, como dije anteriormente, para la vida diaria. Yemile, ¿tienes una pregunta? Te veo con la manito arriba. Bien, hechas esas salvedades, ¿podemos comenzar? Sí, no sé si la Yemile tiene una pregunta o paso a llevar ahí el botón. Ah, dale, démosle nomás. Entonces vamos a comenzar con esta primera tutoría. Segunda. Segunda tutoría, perdón. Gracias por la corrección. Yemile, viendo las tres primeras clases que hemos tenido. La primera de la construcción de una identidad mestiza, ¿cierto? Al igual que la segunda, donde pudimos ver diversos temas en relación a los pueblos indígenas que habitaban Chile. Y la tercera, que es la de la semana pasada, la creación de una nación, donde veamos procesos de independencia y cómo se formó Chile. Así que vamos a ver la estructura de estas clases para que vayamos recapitulando y podamos repasar las fechas más importantes, por lo menos. ¿Y qué vimos en esa clase? En la clase número uno, tuvimos oportunidad de ver los distintos pueblos indígenas que habitaron Chile de norte a sur, a través del video que los incorporamos. También tuvimos oportunidad de cómo se concretó la llegada del hombre europeo a América. Y también tuvimos oportunidad de ver cómo se llevó a cabo el proceso de conquista de América. Aquí es importante que vayan anotando las fechas importantes, como por ejemplo en 1492, que es la llegada de Cristóbal Colón a América. Y desde esa fecha, hacia 13.000 años antes de 1492, ya existían diversas culturas y naciones indígenas, antes de la llegada de los europeos a América. Y luego de esta llegada de Colón, se produce el denominado proceso conquista de América, entre 1492 y 1520 hasta 1550 aproximadamente. Es un periodo bastante complejo y largo. No se produce del día a la mañana, sino que van avanzando, ¿cierto? Y conquistando a través de los años. Algo que se produce de manera repentina. Seguimos con la clase número dos, donde pudimos ver cómo Diego de Almagro y Pedro de Valdivia llegaron al territorio chileno en su misión de seguir conquistando tierras americanas. También tuvimos oportunidad de ver las relaciones hispano-indígenas, es decir, cómo se relacionaban los europeos con los indígenas que habitaban aquí en América. También vimos lo que era la encomienda, ¿cierto? Este primer sistema de trabajo que existió en América, donde los indígenas cultivaban las tierras que le otorgaban a los españoles gracias a sus conquistas, ¿cierto? También tuvimos oportunidad de ver instituciones políticas administrativas durante la colonia, como los virreyes, el Consejo de India, casas de contratación, que subimos en un breve esquema que los definía muy bien y que esperamos que hayan tomado apunte de eso en las clases. Y también vimos las cartas de la sociedad colonial, es decir, cómo se dividía la sociedad en ese momento de la historia. Las fechas relevantes de esta clase fueron en 1536, la llegada de Diego de Almagro al Valle de Copiapó, luego, en 1540, la llegada de Pedro Valdivia al Valle de Mapucho. En 1541, Pedro Valdivia fundó la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura y desde ese momento hasta 1810 se constituye el periodo denominado Chile Colonial, es decir, donde dominaba España los territorios acá chilenos y ellos eran quienes dirigían a través de sus representantes en América y decidían la política del país, la administración y todo lo relacionado a sus decisiones. Y la última clase, la número 3, tuvimos oportunidad de ver la guerra de Arauco, ¿cierto? Que se dividía en tres fases que lo explicó la profesora Maciel. Lo importante es destacar la resistencia mapuche que mostraron ante el periodo de conquista por el hombre europeo. Estableciendo fronteras al norte del Bío Bío, también tuvimos oportunidad de ver factores internos y externos de la independencia, como podemos recordar como la independencia de Estados Unidos, la Ilustración, ¿cierto? La Revolución Francesa, factores internos como las reformas borbónicas y la molestia que tuvieron los criollos ante esas reformas. También vimos las etapas de la independencia de Chile que nos definimos a través de unos textos, ¿cierto? Sobre la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Y también finalizamos con las figuras que se vieron en este proceso como O'Higgins, Carrera y Rodríguez y destacamos sus principales obras y contribuciones que tuvieron en estos periodos. Las fechas importantes de esta clase número 3 fueron en 1808 la invasión de Napoleón a España que se considera como la causa directa de de la independencia de Chile luego en 1810 la primera junta nacional de gobierno donde donde la junta piensa que ellos son fieles al rey de España no así al pueblo de España por lo tanto mientras el rey estuviera cautivo o preso ellos tenían el derecho a gobernarse luego en 1814 en la fecha importante también se produce lo que es la reconquista española en 1818 se firma el acta de independencia de Chile dando inicio a la patria nueva y finalmente en 1823 renuncia O'Higgins y se pone término a la patria nueva luego los años que vienen tendremos oportunidad de verlo en la siguiente clase lectiva a continuación podemos ver una línea de tiempo que resume las tres clases que hemos visto durante este primer periodo lectivo comenzamos en 1492 cuando llega Cristóbal Colón a América y como ya hemos mencionado América estaba habitada anteriormente por diferentes pueblos y culturas indígenas y en Chile especialmente tales como Viaguitas Mapuche Atacameño Aymaraz Chongo Yaganes Zegman entre otros La llegada de los europeos y españoles a América luego de eso se inicia el proceso de colonización y conquista a través de encomiendas que vimos que era un sistema de trabajo Mercedes de tierra que eran las tierras que entregaran los reyes de España a los conquistadores y el tributo indígena en el cual el indígena tenía que pagar a través de su trabajo a los españoles a cambio de que los cuidaran y los educaran y los convirtieran a la fe católica ahora a continuación seguirá la profesora Patti con lo que resta de él del esquema de la línea de tiempo Ojo que acá lo que queremos que logren ver es que todos los procesos van pasando no como cuestiones aisladas Exacto Piensen en este periodo de la historia de la misma forma en la que nosotros ahora estamos viviendo el periodo de esta nueva constitución que se va a comenzar a escribir ya cuando todo empezó el 18 de octubre del 2019 también estaban pasando otras cosas entre mediodía por ejemplo otras protestas en otros países y también estaban pasando otras cosas a nivel nacional ya entonces acá pasa exactamente lo mismo yo puedo determinar ciertas fechas que son mucho más claves como por ejemplo 1810 que es la que aparece ahí porque pasa algo muy puntual que determina la historia de Chile pero también estaban pasando otras cosas entonces así como estaba estaba llevándose a cabo la primera junta nacional de gobierno también estaban pasando otras cosas y por eso de la patria vieja pasamos a la reconquista porque no no es que no hubiese influencia del exterior y que estaban solas estas personas escribiendo la primera junta nacional de gobierno y nada más estaba pasando estaba todo el resto del país congelado ya ojo que esta esta materia sobre las características de la patria vieja la reconquista y la patria nueva están en el formulario 2 ya entonces nosotros acá necesitamos condensar la información por lo tanto no vamos a repetir esas mismas cositas lo que sí es importante es que manejen las fechas porque es muy probable que que se las pidan ya bien Daniel hoy el Daniel creo que no lo tengo en toda la lista ojo que al final de la clase voy a volver a pasar la lista en caso de que alguien se haya incorporado más tarde ya para que estén atentos con eso ¿Pati? ¿Algo? Sí, dale nomás lo que es importante que desarrollemos y practiquemos es lo que se denomina el pensamiento histórico ¿qué quiere decir esto? que nosotros podamos asociar por ejemplo una fecha a determinado proceso histórico que ocurrió en esa fecha como por ejemplo si decimos qué pasó en 1492 el pensamiento histórico lo que busca es que nosotros podamos relacionar esa fecha con la llegada de Cristóbal Colón a América eso es lo que tenemos que trabajar y eso es la exigencia para aprobar también la examinación eso quería agregar si es que pueden después hacerse una línea de tiempo porque es mucho más visual háganlo pongan el cuaderno horizontal hagan una línea al centro del cuaderno y vayan escribiendo las fechas y uno de los hechos importantes para que puedan ir asociando todo exacto vamos a la siguiente es importante que vayan anotando las cosas más importantes de esta presentación vamos a ir a la siguiente diapositiva sobre estas clases que llevamos hechas tienen alguna duda algún comentario sobre las actividades que hayan hecho cuál fue la más difícil cuál les gustó más con qué tipo de actividad creen que entendieron mejor la materia todo eso nos sirve a nosotros para poder seguir haciendo formularios para más adelante así que compártanos no más todo lo que quieran queremos escuchar sus reacciones sus comentarios si tienen alguna propuesta algo que le haya costado más o que le haya gustado más necesitamos comentarios por favor la planta rodadora es como una planta rodadora en el desierto de Atacama claro qué va pasando en este preciso momento estoy escuchando un grillo por acá por favor Cindy dice por mi parte me gustó y hay que las pregunten algunas respuestas estarán en el mismo texto si por siempre los formularios van a contener dentro de de este las respuestas por eso es importante que vayan trabajando la lectura comprensiva acuérdense que en la primera clase les dimos tips para poder mejorar la comprensión de lectura yo juego con ir anotando en sus cuadernos porque les va a ser mucho más fácil responder las actividades y también estudiar cuando tengan el proceso de examinación estudiar para esa prueba así que vayan utilizando sus cuadernos tomando apuntes que es súper buena buen tips sí aprovechen si es que tienen que movilizarse en transporte público de estudiar en la micro o antes de irse a dormir también pueden pegarle una leída de vuelta al cuaderno usen colores todo lo que a ustedes les sirva para poder memorizar mejor ocúpenlo ¿alguna otra reacción? sí Gabriel dice por mi parte me gusta mucha historia ha memorizado lo que aprendió en el colegio de básica qué bueno buena memoria y yo no me acuerdo nada de la básica pasemos a lo siguiente porque nos queda poquito tiempo y tenemos una actividad más o menos larga observaciones que hemos hecha nosotros en las revisiones de los formularios principalmente en las preguntas de desarrollo está faltando la parte de la justificación de las respuestas ¿ya? recuerden que si la pregunta dice ¿qué te pareció la clase de hoy? justifica tu respuesta yo tengo que responder me pareció buena porque no sé el powerpoint que mostraron los profesores estaba muy bonito y ahí la respuesta va a estar completa entonces vayan practicando eso yo creo que como profesores nosotros preferimos que lo vayan practicando antes de que no lo hagan ¿ya? entonces si tienen dudas sobre cómo hacerlo no importa escríbanlo nomás lo que ustedes creen que es una buena justificación y de última nosotros les vamos a ir dando tips en las otras tutorías para que así vayan mejorando eso pero si no lo hacen nunca cuando lleguen a la examinación van a estar en problemas les va a costar más justificarlo quisiera agregar algo ahí intenten aunque se equivoquen a la respuesta recuerden que cada clase inicia con la retroalimentación de la clase anterior entonces ahí va a ver usted cómo se respondía y también el progreso que está llevando eso también es importante el libro algún material de ayuda tienen que llegar pero todavía no tenemos noticias de cuándo van a llegar así que mientras por eso traten de escribir en los cuadernos lo que más puedan y estudiar desde ahí es importante que utilicen sus cuadernos y vayan anotando porque eso les va a generar que usted mejore en la redacción al momento de responder una pregunta de desarrollo por ejemplo claro y ver las retroalimentaciones también es súper bueno porque yo veo la retroalimentación veo esa pregunta y después puedo revisar si es que la tuve bien o no y por qué me equivoqué ya porque en las retroalimentaciones también está como el camino a seguir para hacer las respuestas no está solo ah la 1 era la D la 2 era la C ya explicamos todo el procedimiento para llegar a esa respuesta es decir por qué respondimos de tal forma o por qué no respondimos de tal forma y vamos a hacer un ejercicio ahora para ir viendo algunas cositas entonces Bastián si puedes cambiar la actividad Nuestra parte favorita actividad número 1 lo voy a leer yo para que vayamos más rápido porque estamos quedando cortos de tiempo entonces la actividad 1 vamos a leer el texto es solo esta diapositiva vayan siguiendo el texto con la mirada o pueden irlo leyendo también en voz alta para que practiquen el texto se llama ¿por qué llegaron los españoles a América? hasta el siglo XV Constantinopla antigua ciudad emplazada en la actual Estambul Turquía era la principal puerta de salida del comercio que se realizaba entre Asia y Europa los comerciantes europeos especialmente italianos tenían una ubicación estratégica en el mar mediterráneo navegaban hasta Constantinopla desde donde luego partían por tierra hacia Asia menor China e India sin embargo en el siglo XV el imperio turco otomano conquistó esos territorios dificultando y encareciendo la pasada por esa ruta comercial la necesidad de continuar las actividades comerciales impulsó a portugueses y españoles a buscar nuevas rutas ya que se veían desfavorecidos en esta empresa en este contexto se sintúa el viaje de Cristóbal Colón navegante genovés quien se proponía llegar al oriente cruzando el océano atlántico sin saberlo en 1492 llegó y desembarcó en la isla de Santo Domingo dando inicio a la exploración de un nuevo mundo para Europa el que ya estaba habitado desde hacía 13.000 años por diferentes pueblos y culturas entonces yo tengo un texto acá y yo tengo que tratar de comprender la mayor cantidad de información que me está entregando este texto recuerden que en los tips estaba por ejemplo subrayar ya para poder yo determinar cuál es la idea central de este texto puedo ir subrayando lo que a mí me parece que es lo más importante en este caso para determinar qué es lo más importante tengo que hacer referencia al título entonces en el título me están preguntando por qué llegaron los españoles a América entonces yo voy a tener que leer este texto y determinar dónde está esa respuesta para poder extraer la idea principal luego de eso yo tengo que revisar la pregunta que se me está haciendo entonces pasemos a la siguiente diapositiva en esta pregunta la habilidad es reconocer que consiste en extraer información relevante para la comprensión de un contenido a partir de fuentes ya el Gabriel dice que en el segundo párrafo está la respuesta veamos ahora dónde está la respuesta a esta pregunta dice de acuerdo a lo leído en el texto anterior por qué portugueses y españoles llegaron a América y en una examinación tradicional me van a dar alternativas entonces vayan poniendo en el chat cuál creen ustedes que es la alternativa correcta de acuerdo a lo que escucharon y leyeron en el texto la alternativa A porque quería descubrir un nuevo mundo para la corona europea B porque querían comercializar sus productos con los pueblos latinoamericanos C porque el imperio turco otomano invadió Constantinopla y cerró el paso hacia Asia D porque la corona española se los encargó o E porque querían crear nuevas colonias españolas en nuevos territorios fuera de Europa entonces vayan escribiendo cuál creen ustedes que es la respuesta correcta ya Gabriel dice que es la C ¿alguien más? Es importante que todos participen en esta actividad la mayor cantidad de gente posible dale dale yo sé que es tarde pero no queda nada ¿alguien más? dice Cindy ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? arriesguense por una ¿quién está de acuerdo con Gabriel o con Cindy o tienen otra alternativa? ahí estamos para prender no importa si nos equivocamos E dice Carolina María Inés dice C Giselle también dice E estamos ahí peleados entre la C y la E vamos a ver cuál es la alternativa correcta era la C entonces vamos a ver ahora por qué era la C y no la E ojo que ahí puede ser un distractor porque efectivamente después los españoles crearon colonias en Latinoamérica ¿ya? pero acá nos estamos refiriendo explícitamente y estrictamente al texto que aparecía antes ¿ya? no a lo que sucedió después ni a lo que yo ya sé desde antes fíjense ahí en lo que está destacado dice sin embargo en el siglo XV el imperio turco otomano conquistó esos territorios dificultando y encareciendo la pasada por esa ruta comercial y entonces quiere decir que si yo hago una reflexión crítica sobre este texto que si tal vez el imperio turco otomano no hubiese conquistado Constantinopla Cristóbal Colón no hubiese llegado a América porque no hubiesen tenido la necesidad de encontrar otra ruta para poder seguir comercializando entre continentes ¿ya? entonces yo tengo un texto del cual yo extraigo información para responder la pregunta que me están pidiendo pero también después yo puedo ir pensando en otras cosas que me puedan ir surgiendo en la cabeza ¿ya? por eso también es importante leer comprensivamente ¿quedó clara esta actividad? para la gente ahí que había puesto la E vayan diciéndome si tienen alguna duda ya la Cindy me dice que sí Gabriel igual me dice que sí la Caro la María Inés la María Inés la respondió bien la Caro bien ya esto gente es muy importante que ustedes vayan extrayendo todo lo importante que se vaya diciendo sobre esta actividad para que después lo puedan poner en práctica en los formularios yo tengo que ver varias veces el texto para poder responder sí otra forma que yo ocupaba sobre todo cuando ya no quería seguir leyendo es ver primero las preguntas ver las preguntas y las opciones que me dan y después leer el texto porque así también yo estoy más pendiente porque ya sé lo que me van a preguntar entonces tengo el enfoque en otra cosa puesto en otra cosa también es una opción Cindy intenta probar eso ver primero qué es lo que te preguntan y después ir al texto para que así se enfoque mejor tu atención vamos a la siguiente ay nos queda poco tiempo ya otro texto la importancia del campo en la economía colonial lo mismo vayan siguiendo la lectura la voy a leer yo uno de los aspectos que caracterizaba a la economía de la época era el monopolio comercial que ejercía España esto significaba que Chile estaba obligado a comerciar con España o con otras colonias de España en América como el virreinato del Perú la economía de la época descansaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería por ende durante el siglo 17 15 17 la tierra se transformó en uno de los bienes más importantes los grupos sociales más importantes fundamentalmente criollos adquirieron enormes extensiones de tierras que se transformaron en las llamadas haciendas dentro de los productos que se comercializaban desde nuestro país se puede señalar el trigo el cuero y el cebo la hacienda se fue consolidando como unidad económica mientras que la encomienda cedía como sistema de trabajo e institución social ya la encomienda la vimos en el formulario 2 exacto primero sería la encomienda y luego pasaríamos al sistema de la hacienda entonces entonces acá también podemos ver esto que decimos nosotros que las fechas no son tajantes que las cosas se van dando de forma progresiva ya probablemente cuando se estudie por ejemplo esta constitución que va a salir finalmente el 2022 vaya a salir el 18 de octubre del 2019 el plebiscito de ay cuando fue 25 de octubre el plebiscito en abril creo no el que fue el año pasado ah si no recuerdo el efecto tampoco ya en octubre del 2020 25 de octubre del 2020 y después va a salir el 15 y 16 de mayo del 2021 pero dentro de eso pasaron un montón de cosas y entonces acá es lo mismo tenemos fechas que son más claves pero también hay cuestiones pasando seguimos con el texto al interior de la hacienda al igual que en toda sociedad colonial existía una jerarquía el patrón o hacendado era el dueño de la tierra los patrones consideraban que la vida de sus trabajadores les pertenecía igual como les pertenecía la tierra ajá el mate por lo cual cometían múltiples abusos de poder con ellos los inquilinos eran mestizos que se mantenían como trabajadores estables en las haciendas además tenían estrechos lazos con el hacendado los inquilinos no recibían salario sino que se les daba un lugar para vivir y se les entregaban bienes a cambio de su trabajo esto llevaba a que el trabajador siempre estuviera atado en la hacienda y al final 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 de esta jerarquía estaban los peones y gañanes eran mestizos que no trabajaban establemente sino que deambulaban de un lado para otro ocupándose en actividades temporales y acá viene otra pregunta la habilidad es explicar que consiste en demostrar que se comprende un concepto fenómeno o proceso dando razones o estableciendo relaciones simples de acuerdo a lo leído en el texto anterior ¿en qué formas de trabajo actual puedes ver un sistema de jerarquización similar? pregunta abierta para quien quiera responder la pregunta primero sería ¿existe algo similar? obviamente las haciendas ya no existen como tal existen otras cosas ¿existirá algún sistema jerárquico que se parezca a esto que acabamos de leer? ¿no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿qué dice el chat? sí dice el Gabriel ¿podría ejemplificar con alguno? la María Inés igual después le voy a preguntar a la María Inés para que vayan pensando ¿en qué sistema de trabajo se puede ver algo así similar a la hacienda? yo puedo participar también profesora ¿no? sí dale nomás mientras el resto piensa a lo mejor tu ejemplo le va a activar el conocimiento a la bueno en varias industrias se se da un quizás no de la misma forma porque ya no hay haciendas como decía la profesora pero sí se puede ver una una clara jerarquización entre el jefe el empleador y el trabajador donde muchas veces los los jefes exigen que los trabajadores tengan que obligadamente trabajar horas extras inclusive los domingos entonces hay varias industrias por ejemplo en las bodegas todas las industrias que tengan que ver con producción se da algo muy similar o los trabajos de temporeros también también o en fruta también pasan cosas así Gabriel dice que aún existen los fondos en el campo y se ve que también existen los peones también pasa eso pero ahora eso como que ha quedado un poco relegado y está más relacionado a la gente que vive en ese sector lo importante acá es que ustedes traten de llevar esto a algo que puedan ver más cercano pero tiene razón en el sur aún existe gente que trabaja más o menos de una forma similar de aquella época sí acá yo vivo cerca de Lonquén de Camino a Lonquén y todavía hay fundos también o parcelas ya no son como fundos como no sé el señor de la querencia yo creo que algunos de ustedes vieron esa teleserie no es como esa idea del patrón de fondo con Chupaya pero es una persona que tiene un estrato social más o menos elevado y que en su parcela tiene una casa más pequeñita donde recibe una familia y esa familia le mantiene la parcela le limpia la piscina le mantiene los árboles frutales le riegan el pasto entonces son situaciones que son similares pero que están ocurriendo todavía en el 2021 17 de mayo del 2021 bien ¿siguimos? sí ojo con esto acá se pide ejemplificar ya entonces para poder ejemplificar bien yo tengo que leer el texto entender bien lo que se me está explicando cómo era el modelo el sistema de nanas puertas adentro es lo mismo se me vino ahora con lo que dice ahí Cindy de la clase alta entonces yo tengo que leer el texto entender de qué se me está hablando entender que era un sistema de trabajo que existió en un determinado periodo y cuáles eran los personajes que estaban funcionando en ese periodo exacto y ahí la María Inés pone trabajar como asesora del hogar tú tienes que terminar con todos los quehaceres y recién tú te puedes ir mientras tanto no te puedes ir tipo exactamente entonces ahí por ejemplo esas justificaciones que ustedes dieron están súper bien eso mismo hay que traspasarlo a los formularios tienen que participar de la misma forma y también qué bueno que lo menciona la profesora que aparte de leer las instrucciones que aparecen en una actividad en una clase o lo que sea que estén haciendo también tienen que leer muy bien la pregunta y entender qué se les pregunta para que ustedes puedan responder y también al momento de responder tienen que asegurarse de argumentar su respuesta o en este caso que pedía ejemplificar es decir dar un ejemplo eso quería agregar estamos terminando ya continúo con la exposición sí porque creo que ya pasamos a la actividad de cierre o no sí sí ya pero hasta acá antes de que hagamos la la actividad de cierre alguna pregunta alguna duda qué opinan sobre esta actividad que hicimos recién aprendieron algo nuevo qué bueno que pudiste entrar Cindy en esta actividad tienen que tener sus cámaras prendidas los micrófonos en realidad los micrófonos también sí ya les voy a presentar la actividad de cierre todavía no María Inés para poder explicar bien porque me escucho doble y me perturba un poco escucharme la voz no me acostumbro ya la actividad de cierre la vamos a hacer en modo caos nomás porque somos poquito ya ya ¿dejo de compartir pantalla? sí ya entonces esta actividad va a ser así a lo loco el que sabe va a responder y el que no sabe también tiene que responder porque si no nos vamos a ir todos a la vez voy a compartir pantalla yo ahora ya pues mientras quienes quieran participar que se vayan anotando en el grupo de chat no tienen que participar todos porque somos muy poquitos ah sí tienen que participar todos de alguna forma yo sé que van a participar todos no entonces muy bien démosle algo ya entonces esta actividad consiste en algo que ustedes hicieron en ciencias la tutoría pasada así que ya lo conocen o no se está compartiendo en la pantalla o no ya reconocen exacto sí este pasapalabra tiene la materia que ya hemos visto así que tienen que responder porque esto todo ya lo vimos así que acá vamos a comprobar si es que ustedes realmente eh han ido incorporando aprendizajes o si todavía nos falta obviamente no es para ponerles una nota o castigarlos sino que simplemente para ir comprobando conocimientos así que también les va a servir a ustedes y para que no fuera tan denso pusimos también algunas cositas ahí de de la institución a la que pertenecemos entonces súper simple el que sabe responde si alguien ve que está pasando mucho tiempo en una pregunta y nadie la está respondiendo abra el micrófono y ¿qué tiene que decir? pasa palabra exacto exacto ya entonces tenemos 5 minutos tenemos que hacer este rosco antes de irnos a dormir ya estamos estamos listos están todos listos están pendientes ya el Gabriel lo alcanzo a ver y veo que me mueve la cabeza el resto tiene las cámaras apagadas la María Inés la tiene prendida igual quienes no tengan las cámaras responden ya entonces si ven que alguien no sabe pueden responder igual pasa palabra espérate me voy a acomodar primero porque yo soy deditos trabados y siempre me equivoco en escribir ya para escribir tiempo ya ya estoy ya comenzamos en 1 2 3 empieza por la A continente descubierto por Colón América América muy bien empieza por la B medio de transporte hecho por los changos a base de cuero de lobo marino bote bote oh no empieza por la C nombre de la institución a la que pertenecemos crece Chile muy bien empieza por la D primer español en emprender la conquista de Chile Diego del Magro Diego del Magro ah pero es que están pero así flash empieza por la E propagación de la doctrina cristiana en lugares donde no se practica o no se conoce evangelización apos contiene la F libertad igualdad fraternidad a qué factor externo se asocia esta frase revolución francesa está bien escrito empieza por la G conflicto que se desarrolló entre españoles y mapuches por más de 300 años guerra empieza por la H clase que se envía los días lunes junto con la lenguaje historia empieza por la I nombre del director de educación de clase Chile empieza por la J personaje nacional histórico creador del primer periódico chileno la aurora de Chile bien contiene la K pueblo originario que realizaba la ceremonia del Jaín el de los pijamas no cuerpo pintado los pijamas cuerpo pintado extremo sur del país bien empieza por la L topi que dio muerta Pedro de Valdivia en la guerra de Arauco Lautaro empieza por la M nombre de la persona encargada de Eva no esto tienes que saber nos van a retar Mariana 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 tiene la N periodo posterior a la reconquista nacionalización la conquista la conquista patria nueva muy bien ahí lo dijeron empieza por la O apellido de uno de los padres de la patria O'Higgins O'Higgins el abrazo entre O'Higgins y San Martín se dio en la actual comuna de Perú Maipú Maipú empieza por la K con la Q donde se encuentra ubicado al centro de estudios de clase Chile Leymar Leymar Ylicura 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 empieza por la R periodo posterior a la patria vieja Reconquista muy bien Carolina Herrera empieza por la S primera ciudad fundada por Pedro Valví en 1541 Santiago 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 de la Mata toda persona nacida en Chile incluso a hijos de esclavos es libre ¿a qué concepto corresponde esta definición? que sea libre tiene un nombre Libertad de Depresión Depresión No, no Ay, no De Trato Pasó o no pasó Pasó o no pasó Libertad de Vientre No, de Pueblo No De Vientre Contiene la U Pueblo originario que resistió a los españoles y que actualmente se ubica principalmente en la zona sur Urocanía El Pueblo originario ¿Cómo se llama? ¿No el sector? Mapuche Eso Reconquista por la B nombre de la coordinadora del CED Está en el chat Verónica 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 Contiene la W también conocidos como la Calufa y Habita en los Cierros Paragones Pueblo originario Pueblo originario Tienen un representante ahora en la Constitución Pasó 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 Que alguien lo diga Que alguien me lo diga Ocho Siete Seis Contiene la X nombre de la prueba oficial del ministerio que estamos preparando Uno Cero Oh Igual Lo voy a dejar de compartir para que no lo vean No Igual Les voy a mandar Les voy a mandar el link para que lo hagan y ahí también pueden practicar Igual tú y Marta Bueno Oye, sí Súper bien Muy bien Un aplauso Lo felicito ¿Qué les pareció esta actividad dinámica? ¿Algún comentario? ¿Entretenido? Oye, voy a pasar la lista rápido porque estamos a punto de terminar La Yamilet sigue acá con nosotros o no Se desconectó La María Inés Si está La Yamilet Sandoval Carolina Herrera ¿Está ahí? Mientras la lista Les les interesaría que finalicemos la clase con una foto todos juntos todos y todas Aquí está Denise Yo estoy con Gabriel Denise González Ya Si te tengo acá anotada Oye, les voy a mandar A ver Antes de que que terminemos Chuta, a ver No, se nos va a mandar por el WhatsApp mejor Les voy a compartir el rosco para que lo lo hagan ahí El PowerPoint que exhibimos que presentamos recién también lo vamos a compartir así que para ahí lo vamos a estar mandando en el WhatsApp Sí, y ahí también van complementando la materia Si es que les falta anotar algo de los formularios y aparecen en el PPT Pueden complementar los formularios con el PPT que les vamos a mandar ¿Nos sacamos la foto? ¿Se animan a una foto con los formularios? Yo me veo chiquitita ¿Qué saca el pantallazo? Yo lo puedo sacar pero no sé si el resto puede prender su cámara Sí La Carolina la Romina la Vero debe estar en modo modo fantasma Vero si quieres participar también si no la escuchas Vero si estás ahí golpea dos veces Yo feliz yo feliz participaría pero tengo cuatro reuniones levantando acá entonces lo escucho de al ratito chiquillo ¿Estuvo bueno el rato? Es solo prender la cámara Prende la cámara Vero porque se cae en la foto Ya bueno Ya no importa ya ahí va Yo la voy a sacar Ahí está bien la Vero Ya uno dos tres Y ahí la saqué A ver si es que Otra otra Dejame mandarle al WhatsApp para ver si salió bien Voy a mandar al del grupo de historia así no al del curso No todavía A ver Ahí sí salió La Vero salió Una segunda por si acaso Si acaso Ya cambien de pose La Vero apagó la cámara Vero Ya ahí va uno dos tres Ya gente Bravo Estamos Así finalizamos la tutorial número dos Espero que la haya gustado Recuerden que cualquier cosa nos pueden preguntar a mí o a la profe Pati Compartan su experiencia en el WhatsApp para que la gente se motive y se conecten a la siguiente tutoría Digan ahí Oh esta tutoría ha sido lo más bacán que he hecho en mi vida No sé No es publicidad Hagan sus comentarios Cualquier cosita en el chat de de WhatsApp Si les gustó que le cambiarían y nos estamos viendo en una próxima oportunidad que estén muy bien cuídense hagan las clases anoten en su caderno y cualquier cosa Y lean las instrucciones porque vamos a seguir mandando mensajes en clave Exacto Así que que estén muy bien Hasta luego Descansen Buenas noches Buenas noches Chao Chao